Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg. Ggrush es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo. Estoy diciendo, venís conmigo a picar madera, que solo no puedo, tío. ¿Estás matado? Pues claro. Pero es que yo no sé, hay aquí cuatro personas en la casa, no sé. Ahora, ahora, ahora lo abrimos. A ver si vemos donde vivan, a lo mejor viven por aquí. ¿Qué va? Si he tenido que ir a picar al otro lado, a la S10, que no hay madera por aquí, tío. Bueno, entonces ya sé quién está matado, bro. Ya sé quién está matado. Viven, viven en R11, S11. Esos son los que quiere reidear el Jordi. Viven en una casa de mierda y ayer le pusieron tres. Él a Ballesta, ellos a Semi, tiró uno Wanda y todo. No eran capaces de matarlo. Escuchaba, ellos los tiró a punta pala y no lo mataban, tío. Trate, vente con los nueve pepos de una, Jaime. ¿Y explosivas ahí? ¿Qué? Que nueve pepos es tirar a la casa de cimiento. Es una mierda. Ah, pues trate los que van farta. Voy en minio o voy andando. Eh, andando. O entonces trate, yo que sé. Hace falta que vaya Guille. Hace falta que vaya Guille. Esto es el rey de explosivas, con tres pepos y explosivas, tío. Guille, ves para allá, que no hay explosivas. Yo los campeo. Y venieron en mini. Yo creo, yo creo que es... Eh, como para sacar cosas. Farmero y autos, ¿no? ¿No? Ahí. Míralo. ¿Hay alguien ahí? Al fondo, tío, eso lo he matado. Eh, yo viniendo, tío, eso. Ahí pepo y explosivo. Aquí lo tengo. ¿Lo tienes cargado, Guille? Quítale el logo al mini, eh. Se lo he quitado. Vale. Tírale. No te voy a abrir. Me meto de una, ¿vale? Alombrarme, alombrarme. Cuidado. Me meto de una, Guille, eh. Espérate. Cogeo, eh. Tío, 50 de vida. Qué mala. El pepo. Hostia, no nos metamos a esto. Ahí que es F, eh. Han puesto la tía. Han puesto la tía. Da igual. Da igual. Déjame de salir. Tráete F1, ¿podéis traer? F1 no vale. Postrate un pepo, Guille. Corre. En las taquillas. En las taquillas hay F1. En cada taquilla hay una. Déjame. He matado a uno, me ha matado al otro. Lootéame. Me ha cogido el AK. Me ha cogido el AK. Me ha cogido yo. Ah, vale, vale. Pues, Guille, ven a por mí. He matado a uno y hay otro. Uy, déjame salir, bro. ¿Muerto ese? Vale. Ten cuidado, ten cuidado. El otro está por delante de tu. Quiero lootear a este que han matado, tío. Está entre los árboles el otro, eh. Voy a hacer la torcha, bro. Vete, vete de ahí. Quítate de ahí. Para que no te vea, tío. No lo veo al otro. Aquí, aquí, aquí. Bro, va con el lanzapapero al otro. Detrás de la casa. ¿La avaria? Sigue aquí, detrás de la casa. Se abre a la derecha, eh. Se va para la derecha. Se va como para ahí. Se va corriendo para ahí. Se ha ido, eh, Tore. Va a dirección para el call. Dirección call que va. Vale. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Es que no se ve una mierda, tío. Me ha matado. Llegando, Guille. Y vienen con AK. ¿Dónde está el que mataste con el lanzapepo? Aquí tiene que estar, bro. Por aquí, por la carretera. Vale. ¿Tiene AK? Dios, cómo va, bro. Tiene que llevar mi equipo, bro. ¿Has matado al otro? Lleva mucho equipo, bro. Déjame lootear. He cogido todas las armas, bro. Aquí está una AK. No es la mía. No, no, no te pego. No te pego. Looteas tú o looteo yo. He estado... Ya está, ya está. Cuidado, ya está. Cuidado, estaba yendo otro con ese 9. Ya lo sé. Déjame un casco, Guille. Déjame un casco. Vete para atrás. Uno en el techo de la casa de los que hemos raideado. Y cuidado, que está viniendo uno por la derecha. Está rodeando todo por... Guille, ¿llevas alguna Tommy encima? Sí. Vale. Me disparan por varios sitios. Son muy malos, eh. Y a eso. ¿De subir? Venga. No, no. Bro, ¿cómo sabe que está ahí? Eso, eso. Lo agarré por la espalda. Fui full agachado. ¿Y él te iba ya agachado? Sí. Y me falló. Y me full de la tía. Es bien. Sé que me cambie aquí en casa, Guille. Reventar de la explosiva. Yo no sé por qué me dispara el arma solo, tía. ¿Tenés algo de mago, Guille? No, no. Toma. El AK de pie, madre mía, tío. Es imposible, tío. Tengo dos, eh. Este se ha muerto con Thompson, bro. A una puerta está esto. Está aquí. Está aquí. ¿Qué quieres que haga? Tú arriba, debajo. Quiero que vengáis con... Vale, 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 vale. Está en 3-10. Ya no estaba la puerta. No, what the fuck, Jaime. ¿Y eso? Quiero tres, tres. Campea, voy a ayudarle. Campea. Doble, triple. No, muere, amigo. Estoy jugando, Jaime. Estoy jugando. Muerto, ¿no? Muerto, ¿no? Muerto, otro. Buenísimo, ahora. Ahí era uno de blanco y el otro... Sí, muerto, muerto. Me han petado, eh. Vení. Vení a lootear. ¿Quién viene conmigo? Vale. Yo, yo, yo. Sí, me ha dejado yo en acá. Sí, aquí tiene un full aquí, bro. ¿Izquierda alguien? El acá este lo tenés, ¿no? Vale. Ahí tienen... No tengo más gente aquí, eh. Me quieren encerrar, me quieren encerrar. Vale, pilla todo. Bro, llevaros... Toma una AK. Toma una AK. Llevaros todo esto a casa, porfa. ¿Me podéis dar balas de AK? Balas de AK, porfa. Vale. Llevaros eso, tío. Te saco que he puesto aquí el mío, eh. Voy para allá, voy para allá. Me mata el de dentro. ¿Está matado? Sí. Estoy yo solo aquí. Aquí hay una bar. Ha cerrado la de madre. Está saliendo de esa base, bro. Pero no son los que viven ahí, bro. Es un tienso que se ha puesto ahí. Se está disparando con AK, ¿crees? No. Si los AK hacemos nosotros. AK soy yo, bro. Dentro de la casa. Soy yo. Dentro de la casa. Ahí están petando eso. Sí que han petado ahora los pepuerzos. Han puesto dos puertas de chapa. Han puesto dos puertas de chapa ya, tío. Toma, ponte el saco. Van a salir por fuera, bro. Bro, a lo mejor lo restaban ahí a raíz de OS, eh. Pues sí. Esto no van a... Ahí están para quitar las armas que nos han quitado a nosotros y 10k de madera que llevaba yo. Yo tengo una fila de hases y una fila de armas encima. Si no abrimos la pared... El problema no es ese. El problema es que se salen con la suya. Es el problema. Hijos de puta estos. Por eso... Ared, cuatro pepos y Ale, tío. Mira, bro. Después le podemos pegar aquí. Escuchame. Después le pegamos aquí. Y lo rompemos... Sí, sí. Se lo abrimos todo. Claro, claro. Pues ve... Trate cuatro pepos, Colke. Ale, estoy echando a pa' casa. Cuatro pepos. Tengo una a todos, mi un hazi. Y bala. Yo voy a spawnear en breve. Ahora me lo darás a mí. Pero es lo que digo, tío. Cuatro pepos a la pared y luego ya está, ¿no? Sí, le metemos ahora cuatro pepos y fuera. Le abrimos todo. Y se acabó. Ya está. Si da igual lo que tengan, es... Es ya... Ego. ¿Dónde están los pepos? No, nunca. Sí. Esto ya es ego, bro. Le abrimos esto entero y ya... Y empezó de cero. Le metemos aquí dos... Le metemos aquí dos... Y lo encerramos. Un pepo a la puerta de chapa y petao. Con el pepo va a morir igualmente si le dais a... No, si yo lo que quiero... El mini no y va a quedar rápido el mini. Claro. Los petamos, los cogemos todos y nos vamos rápido y a la mierda ya. El mini guillo. ¿Tienes 10 de tela? ¿Eh? Mini. Capao. Capao. Gracias. Va a abrir, ¿eh? Va a abrir. Apunte y le meteme una deleteada. ¿Dónde le has no tirado? ¿No puedes apetar? Aquí, tírale. Aquí, métele dos. ¿Sugo? Sí. Guys, hello. Ahí. Lo sabía que te iba a pasar. ¿Qué dao? Lo sabía que me han grifeado, lo sabía. Dale ahí. Dale. Se nos pone en este lado. Vale, veo que eso por ahí. No, ya no. Mateo ahí. Muerto uno. ¿Qué tengo todo mío? Me voy a detrar el techo. Pepe, pepe, pepe. Techo, techo. ¿Me he metido el tirón, eh? ¿Me he metido el tirón? Vale, falta uno que está debajo de la escalera, eh. Cogelo todo, cogerlo todo. Y largaros. ¿Cómo que bajo la escalera? Vale. Creo que se ha grifeado. No hay nada, ¿no? En la subida. Nada, nada. Vale. Eh... Thank you. Eso iba a pedir. Venga, échalo todo y vámonos. Todo y vámonos. Luego en la casa lo vemos. ¿700 desplazos? Sí. ¿La tier do la vís pilla? ¿Dónde está la tier? Aquí en la guarda. Ahí tú no la tienes en guarda. En la caja grande. En la caja grande. Pues pillad todo y vámonos rápido aquí. No me cabe nada. Bueno, puedo hacer armario. ¿Qué estoy haciendo yo armario? Todo, eh. No le dejéis nada hasta el revólver. Nada. Ni pico. No le dejéis ni pico, bro. Vámonos. Vámonos rápido aquí, eh. Vale. Empiecen de cero. Las armas y todo esto las tenéis vosotros, ¿no? ¿No lo queréis? ¿Le pongo un joder al armario este? Sí. Vale, pues esperad. Tened cuidado, eh. Nos vamos. ¿Quién le ha dado al martillo? ¿Quién le ha dado con martillo? El de fuera, ¿no? Yo creo que hay uno. ¿No hay uno encerrado ahí? En el medio suelo. No, no. Adentro del armario. Sí, sí, sí. Ayuda, ayuda. Demuele, demuele con martillo. Adentro del armario y un martillo. Adentro del armario. Demuele con el martillo. Baja. No se ha de estar martillo. Adentro del armario, entra. Vamos a un martillo. ¿O tienes? Del techo. Ahí. Salta acá. Demuele. Hello. ¿Qué tiene? Piedra. Piedra y madera. Para quitárselo todo. Yo sabía que algo faltaba uno. La paleta deja de molerla por si hay otro abajo. Claro que te deja, demuele. Pero eso ya da abajo, creo. Lo de dentro está abierto. ¿Está abierto adentro? Hello. Espera, lo estoy haciendo el code, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La has pillado. La has pillado. No va a decir que estaba ahí. ¿Y el qué? Sí. La has pillado el loot todo, ¿no? El que hay malo. Sí. No tiene una mierda, pero ya por ego, loco. Lo van a reír, los tostos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!